Canta, canta, príncipe del amor y para producciones musicales, pícaro ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Sin despedirte de mí Eres una mujer sin corazón, sin corazón ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Sin decirme un adiós Eres una mujer sin corazón, sin corazón Yo me pregunto ¿Por qué te vas? Sin decirme adiós, cholita linda No volverás, no volverás, no volverás a reerte de mí Encontraré otra mujer, quien me ame de corazón No volverás, no volverás, no volverás a reerte de mí Encontraré otra mujer, quien me ame de corazón Ya he llorado, ya he sufrido, pero mañana te olvidaré Linda chiquilla sin corazón, es tarde o temprano tú llorarás Ya he llorado, ya he sufrido, pero mañana te olvidaré Linda chiquilla sin corazón, es tarde o temprano tú llorarás Con mucho afecto para Marcial Morales Lucía Pantaleón, por allá Tucho A Porima, a Bancaí, a La Guayla, a Calavera, Chismo, Curipa, Chinchero Qué bonito se goza con producciones Pícaro Eso, eso ya